Sabemos nuestras limitaciones. Vamos a seguir con la serie de estudios que estamos teniendo en cuanto a ser victoriosos en la vida y ganar batallas contra diferentes cosas. Hoy tenemos que hablar de cómo ganar la batalla de tu mente. Va a ser el tema en esta mañana. Les invito a que tengan su Biblia abierta. Y vamos a empezar con una consigna de esta mañana para que usted se vaya pensando en esto y vamos a reflexionar un poco en esta consigna. Dice allí, ustedes tienen ahí escrito, dice, cuando los creyentes que luchan resuelven sus conflictos personales y espirituales por medio del arrepentimiento y la fe en Dios, ellos logran la libertad en Cristo. Lo repito, cuando los creyentes que luchan resuelven sus conflictos personales y espirituales por medio del arrepentimiento y la fe en Dios, ellos logran la libertad en Cristo. Y la pregunta de esta mañana es, ¿quién de nosotros no tiene conflictos personales? Si uno le va a levantar la mano, va a decir, yo tengo conflictos, algunos tengo. Algunos me extraje. Hacía memoria cuando era más chico por el mensaje. Y vieron que cuando uno es chico, muchas veces le crean los conflictos. Espérenme que estoy buscando algo acá en mi computadora, que no lo tengo acá. Cuando uno es chico y vive en una vecindad, en su barrio, y hay diferentes amigos que tienen, a veces tenemos algunos conflictos. Y yo, uno que siempre me hace acordar a mí, que siempre me acuerdo, es el conflicto de aquella persona que es cabezona, que es cabezón. Y siempre en el barrio, uno de tus amigos es el cabezón. Entonces, en mi época, me acuerdo que el que era cabezón, en vez de decirle Carlos, le decíamos Gloss Trotters, ¿se acuerdan? Que había un dibujito de una cabezota así grandota. Y así le vamos cargando por ese... Y seguramente ese joven, que creció así, con ese conflicto de cabezón, lo habrá arrastrado y hasta capaz que después cuando creció, lo fue cambiando. Es como que los amigos, en su casa, en su barrio, le decían cabezón. O está como aquel chiste que dice, mamá, mamá, en el colegio me dicen cabezón. La madre le dice, no le hagas caso, y trae rastrillos y te peino, hijo. No, es un chiste. Otro dijo, mamá, en el colegio me llaman cabezón, le dice. Y dice, no le hagas caso, andá, salí de casa para que puedan entrar tus hermanos, le dice. Y así se ha generado un conflicto en este pobre joven, que cuando era chiquito era cabezón. Pero después va creciendo, es adolescente. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Como sabe de cabezón, ¿qué hace? Se pone un gorro. Entonces, día de sol, bárbaro. Día de lluvia, no, hay que usar el gorro siempre, te dice. Y va creciendo con ese conflicto de que es el cabezón, crece en adolescencia. Entonces, como ya es cabezón y las chicas lo empiezan a mirar, ¿qué hace? Me corto el pelo, dice. Entonces, se corta el pelo bien cortito y sigue avanzando su vida. Pero el tipo capaz que se quedó con ese conflicto que se lo pusieron porque alguien lo cargó. Capaz que no tenía la cabeza grande, pero alguien lo hizo. Y saben que, como este es algo cómico, como puede ser un cabezón, el gordo, el negro. Pero tantas cosas que a veces nos aprendemos de chiquitos y que nos cargan por eso. Y a veces eso lo llevamos por el resto de nuestra vida. Así y todo, también a veces hay conflictos más difíciles, ¿no? Que uno no ha vivido, capaz, ¿no? Pero capaz que en el hogar donde vos vivías, tus padres se divorciaron, ¿no? Y eso trajo un conflicto en tu mente. Y vos dijiste, ¿dónde está la solución? Y bueno, entonces la solución dijo, bueno, está en un vicio. Y hoy día, mucha gente se inclina a vicios porque no encuentran la solución a ese conflicto que tuvo porque sus padres se divorciaron. Otro porque se casó con una persona que era difícil de llevar, que la maltrataba cuando era joven, la maltrató cuando se casó. Y llegaba a los años de su vida, en sus últimos años, y dice, y tengo este conflicto en mi vida, que he sido maltratada. Y capaz que se siente inferior, ¿no? Y saben que la Biblia dice que Dios nos ha hecho personas pensantes. Yo lo puse por ahí, no sé si lo puse, avanzás por ahí. Y dice la palabra de Dios que un elemento esencial en nuestra vida es la mente. Y para que tengamos la posibilidad de ser personas pensantes, dice el Señor, pero de cierta manera nuestros pensamientos muchas veces determinan nuestro futuro. Y así como pensamos, así actuamos. Y así nos desenvolvemos, ¿no es así? A veces actuamos de esa manera. Como pensamos, vamos a hacer nuestro futuro. Ahora, yo escribí una frase, encontré, no sé si está ahí. Y a ver, ahí está la definición de mente, dice, mente es potencia intelectual del alma, el designio, el pensamiento, el propósito. Dice, el pensamiento es la potencia o facultad de pensar. El pensar es imaginar o considerar o discurrir, dice, reflexionar, examinar con cuidado, algo para formar un dictamen, ¿no? Ahora, escuché esta frase que me gustó. Primero, si se repite mi manera de pensar, esa manera de pensar se transforma en acciones. Esas acciones se convierten en hábitos. Y esos hábitos determinan mi estilo de vida. Y con ese estilo de vida voy a determinar mi desarrollo y mi propósito de existir. Es muy importante lo que vamos a tratar hoy, el tema de la mente y los pensamientos. Porque si se repite mi manera de pensar, esa manera de pensar se transforma en acciones. Esas acciones se convierten en hábitos. Esos hábitos determinan mi estilo de vida. Y ese estilo de vida va a determinar mi desarrollo y mi propósito en la vida. Ahora, dice el Señor, no sé si está ahí el texto. Dice, porque yo sé, Jeremías 29.11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, dice, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que mi vida refleja mis pensamientos. Entonces, la pregunta es la siguiente en esta mañana. ¿Cuál es la fuente de tus pensamientos? ¿Cuáles son los orígenes? ¿De dónde? Lo que yo demuestro es lo que yo pienso. A veces mis hechos, decimos, hablan mucho más que mis palabras, ¿no? Ahora, para que esto sea más claro, fíjate lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 9. A ver, ahí estamos. Vamos a leer este texto que dice. Fíjate que esto nos va a hacer entender lo que quiero decir esta mañana. El Señor dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 9. El plan A, esto es bueno, esto es importante, para que te lo lleves a tu casa esta mañana. El plan A es vivir por fe en el camino de Dios. Este es el primer plan. Es el plan que el Señor tiene para tu vida. Son los pensamientos que dice el Señor que tiene para cada uno de nosotros. Pensamientos de paz, dice, y no de mal, dice, para daros el fin que esperáis. Ahora, ¿cuáles son esos pensamientos de paz o lo que el Señor tiene para nosotros? Bueno, ese es el plan A. El plan A es vivir por fe en el camino de Dios. Vivir por fe en el camino de Dios. Ahora, el plan B es vivir nuestro camino siguiendo el razonamiento humano o humanista. Ustedes sabían que por día recibimos unos 1.600 estímulos de cosas que se nos presentan, propagandas, cosas que quieren determinar que tuvimos esa idea y que la compremos y que la hagamos. Somos constantemente estimulados, nuestra mente está constantemente estimulada para hacer algo. Es como que te quiere poner algo en la mente, que vos lo pienses, que lo tomes y hagas un acto con eso. ¿Me entienden? Ahora, Salomón, si quieren ahí ayuden, quieren buscarlo mejor. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios que fue el hombre más sabio de la tierra. Ya sabía esto del conflicto y la lucha que podemos tener en nuestra mente con el plan A, que son los planes del Señor y sus propósitos, y el plan B, mis planes y mis propósitos. Por eso, él dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice Isaías, vamos a leer, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice. Y fíjate la segunda parte. Y fíjate si no te vas a acordar al plan B. Y dice, y no te apoyes, ¿en qué? En tu propia prudencia. ¿Ese qué sería? El plan B. Ahora, ¿el plan A cuál es? Fíjate. Si no, reconócelo, ¿en qué? En todos tus caminos, dice el versículo 6. Salomón exhortaba al pueblo de Dios, y la Biblia, a través de Salomón y a través de los escritos que tenemos hoy en esta mañana, nos exhorta a que sigamos el camino de Dios. Escuchá bien. La palabra de Dios nos exhorta en esta mañana a que sigamos el camino de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, el plan B. No, el plan B no. El plan A tenemos que seguir, dice, reconócelo en todos tus caminos. Vayan a Santiago, capítulo 1, versículo 8, para también confirmar esta verdad, que no solamente Salomón nos deja registrados, sino que en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice, no sé si lo tenemos ahí, no lo tenemos creo, ahí estamos ahí, queda ahí nomás, cuando, dice, versículo 8, el hombre de doble ánimo, dice, es incontante en todos sus caminos. Santiago 1, versículo 8, estamos leyendo. El hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. Ahí yo les anoté algo, fíjate ahí, dice, cuando te la pasás, dice así, titubeando entre el plan A de Dios y tu plan, el B, tu crecimiento espiritual se verá confundido. Porque acá la Biblia es clara, dice, que el hombre de doble ánimo es inconstante. Entonces, tu crecimiento espiritual se verá confundido. Tu madurez en Cristo va a quedar bloqueada. Tremendo eso, ¿eh? Y tu experiencia cotidiana como creyente se verá marcado. ¿Por qué? Por la desilusión, por el desaliento y por la derrota. Y esto es así, hermanos queridos. Si nosotros nos pasamos titubeando entre seguir los planes del Señor y seguir mis planes, cuando sigo mis planes y la cosa no me va bien, ocurre esto. Mi crecimiento está confundido, mi madurez queda bloqueada y mi experiencia como cristiano se ve marcada. ¿Por qué? Facasé, me desalenté, fui derrotado. Por eso, es tan importante escuchar lo que decía Salomón, lo que dice Santiago. Pongamos nuestras fichas en el plan A. Ahora, yo puse aquí, avanzá, Flor. ¿Dónde se originan los pensamientos del plan B? Bueno, la semana pasada hablábamos de esto un poco. En primer lugar, fíjate, yo puse ahí. Tu carne aún genera pensamientos e ideas humanistas. ¿Por qué digo eso? Vayan a Efesios capítulo 2, versículo 1. Si no, yo se los leo. Porque no está acá, no podemos poner el versículo ahí, pero es bueno que agarre su Biblia y lo lea. Dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios 2.1. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ante los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos, fíjate allí, la palabra pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. ¿Dónde se originan los pensamientos del plan B? Bueno, en primer lugar, se originan en la carne. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros conocimos a Cristo como Salvador, ese viejo hombre sigue con nosotros todavía. Aunque Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado de toda maldad, nos ha dado una vida eterna, pero ese viejo hombre, el que está aquí todavía, sigue con todo eso que trajo, que tenía. Todas esas ideas, o todos esos pensamientos, los arrastramos, y no tenemos un botón, como un delete, como diría la computadora hoy, un delete, donde dice, borro, borro este, y me olvido todo lo que hice, o todo lo que pienso. Entonces, vos podés venir, a este lugar, y vos, según cuando aceptaste a Cristo, va a ser la diferencia, calculo, ¿no? Si una persona, como siempre me acuerdo de un hombre mayor, que venía acá a la iglesia de Don Pedro, siempre me acuerdo de él, aceptó a Cristo a los 74 años el abuelo, ¿no? Y siempre lo cuento porque me da risa, ¿no? Pero era buenísimo. Él aceptó a Cristo, y venía, y venía acá, pero antes de venir acá, se iba a la esquina y se fumó un cigarro. Y yo le estaba tratando de enseñar la palabra, ¿no? Entonces, Pedro, fijate, la Biblia dice que vos sos una nueva persona en Cristo, y sí, yo te entiendo, mi hijito, pero es más fuerte que yo, son 74 años que fuimos, dice. Entonces, ella tenía impuesto algo de muchos años, que se lo iba a sacar, según el Señor, si no podía cambiarlo eso, podía mejorarlo, pero cuando uno acepta a Cristo muy grande, ya viene con pensamientos ya establecidos, con formas, creencias, que tenemos que tratar de cambiar, si se puede, en Cristo, ¿no? Pero si aceptaste a Cristo más joven, es distinto, porque ya empezaste de otra manera, ¿viste? Ahora, la carne sigue generando pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, uno quiere obviar a Dios, y nuestra carne quiere hacer lo contrario. Entonces, esa es una de las dos, donde se origina. Dos, estamos influidos, continuamente por este mundo, que también la semana pasada lo hablamos, lo habló acá Josué, ¿se acuerdan? Primera Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice, el amor del Padre, no está en él. Y habla de los deseos de la carne, y sigue, que el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Este mundo constantemente quiere influenciarnos para que nosotros hagamos, no la voluntad del Señor, sino la voluntad de ellos o otras cosas. ¿Me entienden? Y otra fuente que se origina, está allí, esto me olvidé, quería contarle algo, que no lo tengo acá, ¿dónde lo tengo? Espérenme que me acordé ahora, que se lo quería contar, que esta semana lo escuché. En una de esas creencias que a veces tenemos, te lo voy a contar un ratito ahora. Pensamos así, la carne, el mundo, tercer lugar, fíjate así, el Dios de este siglo, se ha opuesto a la palabra de Dios desde el huerto del Edén. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de la gente. Ese texto es tremendo. Esa palabra entenebreció, eso que oscureció, dice, literalmente. Dice, los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. Ha cegado el entendimiento. El Dios de este siglo se ha opuesto a la palabra de Dios, desde el huerto del Edén. Entonces, ¿dónde se originan estos pensamientos del plan B? Que me llevan a la derrota, que me llevan al desaliento, que me llevan a la disolución. ¿Dónde se generan? Bueno, en la carne, en el mundo, y en Satanás mismo. Ahora, yo puse allí, a ver, avanzá, Flor, no sé si lo puse. Ahí estamos, vamos a ver eso ahí. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para ganar la batalla para nuestra mente. ¿Escuchaste bien? Tal vez te sentís como una víctima indefensa en esta batalla. Y te tienen de aquí para allá, ¿no? Estás luchando con el plan A y luchando con el plan B. ¿Viste? Y pareciera que estamos indefensos, pero no. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para ganar la batalla para nuestra mente. Y buscando la Escritura, yo se lo voy a nombrar rápidamente, encontré varios estados que la Biblia registra de la palabra de Dios en cuanto a la mente. Y hay por lo menos cinco estados de la mente que lo vamos a leer allí y si quieren acompañarme a buscar algunos textos, también nos van a servir para aclarar esta idea. Número uno, la mente depravada. Romanos capítulo uno, versículo veintiocho. Hoy capaz que ahí tenemos que movernos un poquito, pero son textos buenísimos para reflexionar en esta mañana. Hechos de Romanos uno, veintiocho. Dice, y como ellos no aprobaron no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y hay una lista larga allí de cosas que no convienen, dice, fíjate versículo treinta y dos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. allí aparece una lista tremenda de cosas de pecados y cosas que la gente quiere hacer, ¿no? Dice, estando atestado de toda injusticia, dice la Biblia. Y saben qué, esa es la mente depravada. Aunque sabe que ofende al Señor a hacer eso, dice el versículo treinta y uno, se complacen. No solamente en hacerlo, sino que se complacen en que otros lo hagan. Esta semana escuchaba en un programa de radio que estaba escuchando y uno de los locutores que estaba haciendo la charla sacó el tema de por qué un matrimonio se forma por dos personas, ¿no? Un hombre y una mujer, ¿no? ¿Por qué un matrimonio se forma por dos personas, ¿no? ¿Y quién mandó eso, decía, ¿no? ¿Quién dijo eso, ¿no? Entonces, cada uno de los que estaba allí opinaba. Dijo, uno dijo la cultura, de la cultura fue, de la cultura atrás. Alguien nos enseñó que es un hombre y una mujer, ¿viste? Otro dijo, no, pero fueron mis padres que me dijeron, mirá, varón y hembra, ¿saben qué? Bárbaro. Y otro dijo, no, la religión, la religión te dice que tiene que ser un hombre, una mujer. Y había un hombre ahí que dijo, ¿por qué no pueden ser los hombres? Dice, ¿quién me dice a mí? ¿Quién dice la cultura, la religión? ¿Viste? Mis padres, si yo quiero tener, lo que dice este hombre, si quiero tener un hombre como pareja, ¿por qué no? Si quiero tener una mujer, ¿por qué no tener dos esposas? Decía el tipo. Ahora, vos fijate que eso es el ejemplo de esta mente, ¿entendés? Porque por algo saben que no está bien, algo le indica que está mal, pero no importa, lo quiero hacer igual, es lo que pasa hoy día. Hoy día, está así el mundo, aceptando cosas que no debería. Y yo decía por mí, Dios dice que no se puede, Dios dice que son, el matrimonio no son hombre y mujer, Dios, no la religión, no la cultura, no la sociedad, ¿viste? No tus padres, Dios dice en su palabra que esto es así. y una vez no tienen la oportunidad de hablar por teléfono, porque siempre, no sé cómo hacen los que llaman a la radio, tienen tiempo, pero, ¿viste? Uno dice, ¿por qué no hablo por teléfono y le digo? No se puede, pero la mente depravada dice allí, ¿no? Cada uno quiere vivir conforme a los patrones del mundo, no en cuanto a los patrones de Dios. Entonces, ¿qué idea me enseña esto? Bueno, ellos quieren seguir, ¿qué? El plan B. ¿Quieren seguir el plan B? Y uno debe seguir el plan A. ¿Me entienden? Dos. Efesios 4.17 dice, la mente entenebrecida. Fíjense allí, Efesios 4.17, Pablo le escribe a estos creyentes y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿en qué? En la vanidad de su mente, dice. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no? y aquí pusimos la mente entenebrecida, esa mente que está gobernada por la dureza del corazón y por la insensibilidad. se entregan a la lujuria, dice, dice, en sus pensamientos y en acciones, dice, ¿no? Sus mentes están nubladas, están muertos en delitos y pecados. Y imagínate lo que Pablo le estaba diciendo a estos creyentes, le estaba diciendo, ustedes son creyentes, esto requiero pues del Señor, que ya no anden como los gentiles, le dice. O sea, que había hermanos que estaban teniendo, o andaban andando en la vanidad de su mente, dice, y como los otros que tienen el entendimiento entenebrecido, dice, están oscurecidos, ustedes ya no, ustedes su mente fue abierta, su corazón entendió la salvación, entonces, no anden en la vanidad de su mente, ellos tenían la mente entenebrecida. Romanos, tercer lugar, Romanos capítulo 8, versículo 5, dice allí, habla de la mente carnal. Es muy claro, la Biblia es increíble, las verdades que uno encuentra, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Dice versículo 8, los que viven según la carne, no pueden agradar, a Dios. Aquí está la mente carnal, no solamente la mente depravada, la mente entenebrecida, sino aquí tenemos la mente carnal, que es la mente que todo lo racionaliza a la luz de la filosofía carnal, o sea, humanamente. Conocen a Cristo, conocen a Cristo, pero aún, ellos están siendo fluctuantes, como yo les decía hoy, entre la espiritualidad y el mundo. Siguen combatiendo, pero las cosas del mundo me tiran todavía y quiero hacerlo malo. Y entonces tenés una mente carnal, porque dice ahí, la Biblia es clara, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, y los que se ocupan de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Ahora, si conociste a Cristo, seguramente lucha vas a tener, porque ese viejo hombre está en nosotros, pero no tengas una mente carnal, no tengas una mente carnal, como dice aquí, incliná la balanza para el plan A, seguir los caminos del Señor, no te inclines para el plan B. Cuarto, Tito capítulo 1, versículo 15, habla de una mente contaminada. Tito capítulo 1, versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La mente contaminada, predica una cosa, pero hace otra. Este famoso, cura gatica, ¿no? Predica, predica, pero no practica, decía la frase, ¿no? siendo creyentes, se dejan arrastrar por las pautas del mundo, ¿no? Y hacen mucho mal al Evangelio porque dan mal testimonio, hermanos. Y cuando nosotros decimos algo y hacemos otra cosa, estamos dando mal testimonio, ¿de qué? De Jesucristo, del Evangelio. Entonces, si vos decís, soy cristiano, pero vivo como si fuera un incrédulo, eso es algo tremendo, da mal testimonio para el Señor. Entonces, te voy a decir, tenés una mente contaminada, porque vos y yo deberíamos pensar lo puro, como dice aquí, ¿no? y si profeso conocer a Dios, debo vivir como que le conozco. Entonces, una mente contaminada. Último lugar, fijate allí, Romanos capítulo 8, habla de una mente, recién lo leímos, no solamente carnal, sino ahí dice que tenemos una mente espiritual, porque dice que el espiritual, lo vamos a leer porque está bueno el texto. Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, déjeme que lea, versículo 5, pero los que son del espíritu, dice, ¿piensan en qué? En las cosas del espíritu. Y el versículo 8, si no dejemos el versículo 6, perdón, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ya noté aquí, la mente espiritual piensa en las cosas de Dios, la mente espiritual piensa en las cosas del Señor y vive en armonía con Dios para agradarle y el espiritual no se ocupa de las cosas de la carne. Por eso le digo, tenemos una batalla tremenda en nuestro ser. Hemos conocido a Cristo, Dios nos ha salvado, nos ha limpiado de toda maldad, pero hemos arrastrado ese viejo hombre que batalla contra el alma y la carne, el mundo y Satanás. Ahora, vamos a 1 Corintios, avanzamos uno más. Las fortalezas de la mente. y vamos a leer 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Porque toda esa lucha, esa batalla que tenemos es acá. ¿Me entienden? Dice, pues, aunque andamos en la carne, lo que había hablando recién de lo que la lucha y la batalla que tenemos, dice, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, marcalo ahí, sino poderosas en Dios para la destrucción de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No andar, pues, aunque andamos en la carne, marcalo ahí, no militamos según la carne. Esta batalla no es contra carne y sangre, sí, contra nuestra propia carne, pero no es contra, es más grande esa batalla. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de qué? De fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Algo que es imposible de derribar, algo que está protegido, y capaz que hay cosas en tu vida, conflictos que vos tenés en tu mente, que no has vencido, que se han formado fortalezas allí. Y dice la Biblia que tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Se acuerdan que vimos una serie en Efesios de la armadura del creyente, ¿no? ¿Se acuerdan? Y que tenía varias armas, la mayoría eran armas defensivas. la espada puede ser un poco que ataque, pero era una espada corta, ¿se acuerdan que dijimos que tenía soldados? Pero Pablo, cuando está escribiendo aquí, no está pensando en esas armas defensivas, sino en una arma ofensiva. Seguramente, ustedes lo han visto, yo no tengo acá ninguna imagen, cuando querían derribar un muro o la entrada de un muro, los soldados que hacían, tomaban un arma que se llamaba ariete, el ariete era como un carro que tenía cuatro ruedas, tenía un arco, dos arcos en realidad, tenía unas sogas y tenía un tronco, entonces venían, unos empujaban el carro y otros empujaban el tronco y iban golpeando, ¿viste? Esa es la idea que Pablo deja acá, que nuestras armas son poderosas en Dios, dice, como un ariete que puede derribar todo argumento, puede derribar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿qué puede derribar? Bueno, todos esos pensamientos que son el plan B, ¿se comprende lo que les digo? Todos aquellos argumentos que el plan B nos incita a no hacer la voluntad del Señor, bueno, nosotros tenemos un arma poderosísima, que ahora vamos a estudiar con todo eso, pero era ese instrumento, el ariete, entonces, que hacía dos cosas, tenía que destruir, como dice el texto, y derribar, es interesante que algunos tenían una especie de, la cabeza era una especie de animales con cuernos, ¿no? Y los tipos iban con eso y blum, y golpeaban, blum, no se caían enseguida, pero cuando golpeaban, y golpeaban, y golpeaban, hasta que eso, se caía a la puerta, se caía, y entonces se metían a la fortaleza y hacían un desastre, ¿no? Mataban y hacían todo lo que tenían que hacer. Ahora, avanzamos, en qué consisten las fortalezas de la mente, ¿no? Y cómo se han levantado contra el conocimiento de Dios. Bueno, yo puse tres ahí. Uno, el estímulo ambiental, ¿qué quiero decir con esto? Recordemos que todos hemos nacido físicamente vivos, pero espiritualmente ¿cómo nacimos? Muertos, ¿no? Entonces, dice Efecio, capítulo 2, no teníamos la presencia de Dios en nuestra vida ni el conocimiento de sus caminos, de modo que aprendimos a vivir independientemente de Dios. ¿No es así? Cuando no conocés a Cristo, vos pensás que tu vida es así, entonces vivís independiente. No vas a la iglesia, no sé, no lees la Biblia, hay casos brutales que dicen yo leía la Biblia, pero nacimos muertos, entonces, al nacer muertos espiritualmente aprendimos a vivir independientemente de Dios. Y a veces, y creo que esto es así, las actitudes y las creencias se forman a la larga. Por el contacto donde, por ejemplo, donde vos fuiste criado, entonces, vos formaste creencias y actitudes en tu vida de acuerdo al hogar que tuviste. De acuerdo al vecindario que vos tuviste también. ¿Te acuerdas? Nos decís, yo, pobre este muchacho, mirá cómo terminó, y se juntaba con los muchachos en la esquina, tiene conflicto con el alcohol, con la droga, ¿no? después, si naciste en un hogar que tu padre te fajaba, ¿no? Y cuando vos creciste, ¿qué vas a hacer? Y vas a fajar a tus hijos. Y pasa hoy, no hay que apuntar mucho. Si te golpeaban de chiquito, vos vas a golpear cuando te agrandas a tus hijos. porque fuiste forjado así, ¿no? Emprendiste allí los amigos que tenías. Y a veces nuestras actitudes y creencias se forman por experiencias traumáticas también, que le nombré alguno. se te murió tu viejo y no pudiste pasarlo. Se te divorciaron tus padres y no lo podés sacar de la cabeza que pasó, ¿no? O, como dije recién, sufriste de crueldad, de abuso y tantas cosas que a veces pasan que cuando, por ejemplo, si una persona que sufrió de abuso y de maltrato se convierte cuando tenga que cumplir el texto que dice que tiene que amar a sus enemigos, qué difícil le va a hacer. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos si me fajaban siempre? Porque ya se le hizo una idea en su mente. Entonces siempre está la defensiva. ¿Me entienden? Pero para el creyente es difícil también porque no va a poder cumplir con algunas cosas porque ha crecido y ha forjado su vida en esas creencias por experiencias traumáticas o por experiencias se llama imperantes ahora Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 2 no os conforméis a este siglo porque uno puede decir bueno yo vine así mis padres me crearon así tuve estos sufrimientos no puedo hacer nada ahora no, no, no si sos cristiano aceptaste a Cristo como salvador la Biblia dice no te conformes a este siglo sino transformate dice transformado dice por medio de la renovación de qué de vuestro entendimiento el estímulo ambiental dos puse allí la tentación la tentación siempre viene por medio del pensamiento y la clave para resistirla es llevar el pensamiento inicial cautivo a la obediencia a la obediencia de Cristo ¿se acuerdan que la semana pasada si Josué también habló de esto un poco que las tentaciones que a veces el enemigo usa son como anzuelos ¿se acuerdan? y que quieren que uno pique como el pez y quede atrapado ¿no? entonces si uno no lleva cautivo el primer pensamiento probablemente vas a perder la batalla contra la tentación porque Dios siempre da la salida dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 que Él dará la salida dice ahora voy a poner un ejemplo medio tonto pero para que lo comprendan los hombres lo van a comprender más que las mujeres si nosotros vivimos acá en la esquina y en la esquina hay un puesto de diario ¿no? un puesto de diario tiene de todo tiene revistas tiene diario tiene todo pero también tiene revistas pornográficas ¿no? ahora nosotros sabemos que el diario el alquilerio está ahí entonces podemos hacer dos cosas podemos decir bueno paso por el frente pero no miro puede ser una opción otra opción puede ser no, no paso paso por atrás del puesto de diario para no ver pero otra opción puede ser no pasar directamente ¿por qué? porque cuando vos dijiste paso por atrás puedes ser tentado hacer algo que no debes muchachos hombres es así no pasa pero si yo sé que eso está ahí bueno ¿cuál sería? Satanás es vivo entonces vos tengo justo tengo que pasar por acá ¿viste? y vos sabés que hay cosas que no te convienen ahí entonces lleva cautivo el pensamiento y si no voy a pasar no paso por ahí doy la vuelta sin que hablar de la televisión de la internet las cosas que podemos ver si sé que eso me hace mal va en contra es lo que el Señor quiere entonces ¿qué tengo que hacer? bueno dice la Biblia tengo que llevar cautivo el primer pensamiento hay que aprender a practicar ese pensamiento el pensamiento de no hacerlo el pensamiento umbral se llama necesitamos emprender la huida en el momento que nuestros pensamientos se inclinen contra la verdad y la justicia cuando nuestros pensamientos se inclinen contra la verdad y la justicia hay de huir si yo sigo pabeando y vas a huir y vas a decir pues che como caí pasé por ahí estaba puesto de la esquina y pasé yo sabía que no podía pero no no pasés da la vuelta irá no sé la tentación tercero yo puse allí consideración y elección si comenzás a cocinar un pensamiento tentador en tu mente tus emociones se verán afectadas y crecerá la posibilidad de ceder a la tentación ¿no? es como que si te empezás a hacer la cabeza che tendría que pasar ¿por qué no pasa? pero si yo soy fuerte en el Señor el Señor me ayuda ¿qué pasa? tu emoción se afecta y va a crecer la posibilidad de ceder ahora no puedo controlar directamente nuestras emociones no las puedo controlar pero si podemos controlar los pensamientos lo que pensamos las emociones no las podemos controlar muchas veces directamente pero si lo que pensamos alguien dijo que nada haces que primero no lo hayas pensado ¿no? nada hacemos que primero no lo hayamos pensado es así y Proverbios 23 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él así derechito ¿no? y hay una más que no la puse allí ¿avanzás Flor? ¿qué aparece? vamos a volver atrás dice tentación consideración bueno después está la acción y el hábito y la fortaleza o sea cuando la consideración de una tentación ha disparado tu respuesta emocional hacia el plan B actuarás de acuerdo a esa decisión y vas a adoptar esa conducta ¿no? cuando vos consideraste la tentación y le diste el lugar ella disparó para tu emoción ¿no? y bueno hacia el plan B actuarás de acuerdo con esa decisión y adaptarás esa conducta o sea se va a transformar en un hecho y después uno puede sentirse resentido por sus acciones o puede pretender que no eres responsable de lo que hiciste sin embargo a esa altura eres responsable de tus acciones porque no tomaste cautivo el pensamiento tentador en el momento que apareció ¿me entienden? y después nos terminamos fracasados como pequé el Señor no me ama ahora perdí mi salvación todas esas cosas no soy salvo todas esas cosas que te pasan cuando caes en pecado bueno avanzamos una más ¿cómo ganar la batalla entonces? bueno primero esto lo practico esta mañana ya terminamos espérame que me acomodo no se la nombré pero por ejemplo a veces la inferioridad o sea el sentirse inferior se convierte en una fortaleza vieron que hay gente a veces Dios me ha dado la oportunidad esta semana de hablar con gente uno habla mucho con gente pero esta semana hablé con toda clase de gente así se los voy a contar con traumas distintos uno que no era valorizada me dijo nadie me valora me siento nada me dijo nadie me quiere un sentimiento de inferioridad terrible pero como que nadie no, no me quiere nadie ni mis hijos ni mi hija ni coso ni nadie me quiere me siento menos que nadie me decía la persona y yo le decía amo pero Cristo si te ama hay uno que te ama Cristo después me tocó hablar con otro que no sé qué problema ha tenido pero que se había inclinado al alcohol y me decía vos me conocés y yo trataba de conocerlo loco no te conozco le decía el viernes fue el viernes acá en la puerta y me decía vos me conocés a mí loco no te conozco le decía y no pero y por qué estás así y no mi mamá me dijo mi vieja nos hubo cómo resolver un conflicto y se alejó al alcohol entendiendo ese mensaje mentiroso de que bueno mirá te vas a olvidar si tomás o te drogás te vas a olvidar del problema y te te alcoholizaste te drogaste cuando desperdaste el problema está ahí todavía no se solucionó y esa persona yo entendí que esa persona tenía un conflicto no resuelto viste y sí me reía después porque me decía vos sabés para qué Dios me trajo acá y le digo sí le digo yo viste le decía que hasta se lo contaba le digo sí ¿qué quiere decirme Dios? que te rescate loco le decía yo que te rescate loco dejá el alcohol te está diciendo eso el señor le decía yo no, no, no podés decir eso yo soy un hijo de Dios si sos un hijo de Dios loco ¿qué haces así? ¿qué haces borracho? no, no pero no tiene nada que ver pero Dios dice que vos no podés si sos hijo de Dios tenés que ser un hijo de Dios no podés ser un borracho viste y el tipo me decía no, no, no la Biblia no me importa me decía bueno entonces está muy mal dije loco entonces quedamos que quedamos que Dios le dijo a través de mí que se rescate yo le dije rescatate loco le dije así que se fue se fue con la moto andando no sé pobrecito viste no sé después voy a contar las anécdotas que me dejaron solo me dejaron hablando solo a mí después algunos se ríen porque saben que yo estaba solo hablando ahí que estuve como Pablo yo solo hablando pero conflicto no resuelto ¿no? tremendo después por ejemplo yo no se lo anoté acá pero ¿cuánto tenemos complejo de autoaceptación? que a veces fue metido en nuestra mente eso de chiquito cuando te dijeron que eras gordo cuando te dijeron que eras negro cuando te dijeron que eras flaco cuando te dijeron que eras no sé que puse acá yo lindo feo ¿no? y vos creciste con ese che soy feo gordo flaco gordo tuerto no Dios no me quiere nadie y muchos habiéndose convertido en el Señor arrastra en ese complejo y dice no yo soy fea nadie me va a mirar ahora no vos sos hermosa en el Señor o sea en el Señor somos lindos somos hermosos somos lindos a mi también me gustaría decir Señor si el Salmo 139 decía que vos leyeron eso es buenísimo dice que el Señor bueno lo vamos a leer porque a mi me gustó me llamó la atención saben que el Señor cuando nos formó Salmo 139 versículo 15 díjense en allí versículo 15 dice yo lo voy a leer en el NBI ustedes sigan en su Biblia para que dice mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndido era yo formado cuando lo más profundo de la tierra yo era entretejido tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ya escrito en tu libro dice todos mis días estaban diseñados dice estaban diseñando perdón todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos dice vamos a volver acá no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en lo oculto fui formado dice y entretejido lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas y a veces tenemos ese complejo volvemos tanidos no sé yo y yo le pregunto al señor señor gastaste suficiente tiempo en mi dice ahí que me entretejió dice señor que te pasó estaba mirando para otro lado no pero es así no te sentís así si yo hubiese sido rubio y alto ojo celeste que lindo sería pero no me hizo negro gordo y feo entonces está más complicado viste vos pensás así y dices bueno no puede pasar eso pero nos pasa pero cuando uno conoce a Cristo entiende que Dios lo ama como es entonces si tiene ese conflicto de que soy gordo flaco alto o feo ya pasó Dios me ama de esa manera Dios me hizo así a Dios no se le escapa nada ¿no? Dios está ahí como dice allí todo escrito y ya está diseñado lo que va a pasar Dios ya diseñó todo lo que va a pasar desde toda mi vida desde antes ¿entienden? entonces tremendo eso ¿no? la infidelidad es una fortaleza las autoestuaciones a veces son fortalezas que no que están en nuestra vida y puede algunas más hay seguramente yo creo que anoté la hostilidad también a veces la hostilidad es una fortaleza también ahora ¿cómo gano la batalla por nuestra mente? con esto termino ya me hablé un montón uno primero debe ser transformado por la renovación de tu entendimiento Romanos 12.2 ahora la pregunta es ¿cómo renuevo mi mente? bueno llenándola con la palabra de Dios esa es la respuesta ¿cómo renuevo mi mente? llenando la palabra de Dios si vos estás con conflicto no resuelto de infidelidad de autoaceptación de hostilidad de cosas que están acá en tu mente luchando ¿cómo hago para renovar todo eso? bueno llenándola con la palabra de Dios para ganar la batalla por tu mente debes dejar que la paz de Dios gobierne tu corazón y que la palabra de Cristo muere en abundancia y a medida que llenes tu mente con la verdad de Dios estarás preparándote para reconocer la mentira y llevarla cautiva más tiempo tengan la palabra de Dios en tu mente más fácil vas a reconocer la mentira ¿me entienden? entonces ¿cómo hacen los agentes del banco para darse cuenta que los billetes son falsos? ¿cómo hacen? ¿le dan billetes falsos? no le dan billetes verdaderos y todo el tiempo están tocando billetes verdaderos y mirando tocando y mirando tocando y mirando billetes verdaderos cuando uno es falso hace así el tipo se da cuenta que es falso de la misma manera si yo lleno mi mente con la verdad de Dios me voy a estar preparando para reconocer la mentira del diablo que vos no podés que vos sos un fracaso que sos inferior que necesitas ta, ta y todas esas mentiras que él te tira bueno el señor dice esto segundo hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo eso se los dije hay que practicar el pensamiento umbral el primer pensamiento hay que evaluar todo pensamiento a la luz de la verdad y ni siquiera considere los pensamientos tentadores acusadores y mentirosos debemos rechazar todo pensamiento negativo todo aquello que incline me incline hacia lo malo lo debo rechazar en segundo lugar cuando lo rechazo lo estoy llevando cautivo a la obediencia en Cristo tercero vuélvete a Dios cuando tus pensamientos te causen ansiedad o sea si tenés mucha lucha constante contra esos temas que no te quieren que sos fea que sos gorda que nadie te ama todos esos pensamientos que son negativos bueno la Biblia dice por nada estáis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda razón y ruego cuando tu compromiso con el plan A se ve amenazado por pensamientos del plan B que son del mundo la carne y el diablo presentado a Dios en oración ahora Dios ahora Dios y cuarto asumí la responsabilidad de elegir la verdad y consagrarte a vivir en conformidad con ella y dice Filipenses 4, 8 y 9 dice por los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo amable todo lo que es buen nombre si hay algo digno de alabanza en esto pensad dice en esto pensad ¿viste? entonces asumí la responsabilidad de elegir la verdad voy a elegir la verdad voy a elegir lo verdadero lo que es justo y ya terminando vayan ahí a su Biblia en Efesios capítulo 4 Dios nos ha dado todas las herramientas para ser vencedores en esta batalla en la mente de poder seguir el plan A y de desechar el plan B y si hoy día estamos influenciados mucho por el plan B bueno Dios nos ha dado las herramientas nos ha dado la palabra nos ha dado la oración nos ha dado las armas poderosas que tenemos que es la fe el escudo muchas cosas que tenemos pero quiero terminar con esto Efesios capítulo 2 versículo les dije no perdón Efesios capítulo 4 versículo 22 dice la hoy leíamos ¿se acuerdan? esto pues digo y requiero en el Señor dice que ya no andéis como los otros gentiles y da una lista así de cosas versículo 20 más vosotros no habéis aprendido así de Cristo dice si en verdad lo habéis oído y habéis ido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir dice despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad ¿cuál es mi conclusión en esta mañana? bueno si en esta mañana vos te encontrás influenciado por el plan B de querer hacer tu voluntad de querer seguir tus reglas de querer hacer lo que te plazca tu plan A B es hacer lo que yo quiera bueno va a terminar en desilusión en derrota en desaliento pero si querés seguir el plan A tenés que hacer lo que dice este texto tenemos que hacer en cuanto a la pasada manera de vivir despojate del viejo hombre sacá al viejo hombre dice que está viciado conforme a los deseos engañosos la carne el mundo y ya estarás está viciado y renovate en el espíritu de vuestra mente dice decidí ser transformado por la palabra de Dios decidí llevar a Cristo todo pensamiento que haga que me incline hacia el mal decidí seguir la verdad y consagrarte a vivir conforme a ella ¿me entienden? vamos a orar y terminamos en el espíritu en el espíritu en el espíritu en el espíritu y